¡Hola! ¿Cómo estáis? Hoy vamos a aprender sobre Toshō. Este Toshō, este árbol, decimos nosotros en español, enebro de agujas o enebro de las pagodas. Y en palabra de bonsai decimos Toshō. Este Shō, kanji de Matsu, de pepino. Pero en realidad nosotros japoneses decimos este nombre Nezu. Nezu. ¿Y de dónde viene este Nezu? Aunque escribimos este kanji, como la vida cotidiana, decimos Nezu. Viene de Nezumi Sashi. Nezumi es un animal. Esto es la rata. O también ratón. Nosotros tenemos las mismas palabras Nezumi. Nezumi Sashimasu es de pinchar. Pinchar las ratas, los ratones. ¿Por qué? Porque las hojas son tan puntiagudas y si se toca, duelen y se pinchan. Así que por eso viene Nezumi Sashi. Hasta las ratas pinchan. Y la forma más corta decimos Nezu. Se ha puesto Nezumi Sashi. Más corta, Nezu. Así que decimos este nombre de este árbol, Nezu. Pero como mundo de bonsai decimos Toshō. Este Toshō, enebro de agujas, tiene muchas propiedades. Hoy vamos a hablar de propiedades de esta valla de este árbol. Por ejemplo, tenemos Liñō. ¿Qué significa Liñō? Pues Niō, dispara... Este... Mira esta kanji. Aquí es agua. Este significa orina. Pipi. Niō. Orina. Liñō es diurético. Así que tiene... Una cosa muy buena. Diurético. Por una. Y segunda, para Ryūmachi. Ryūmachi. Ryūmachi es reuma. También muy bueno para reuma. Es esta valla. La valla de este árbol. De enebra. La valla. Segunda. Y también bueno para... Shinkei Tzu. Shinkei Tzu. Esto es Neuralgia. Neuralgia. Bin. Shinkei. Esto es nervio. Shinkei. Este Shin... El kanji de Kami-sama. Dios. Bueno, Shinkei. Nervio. Y Tzu. Este Tzu... También pronunciamos Itai. Itai es... Me duele. Itai. Itai. Y en... Fijaos... Fijaos en este kanji. Los primeros cinco trazos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Esta parte. Siempre significa... Algo que ver con la enfermedad. Así que si tú ves... Alguna kanji. Que está empezado con esta parte. Eso es... Algo de enfermedad. Como Byōki. Byōki no Byō. También utilizamos esta kanji. Kanji. Y otra cosa... Otra cosa que también sirve para este... Toshō. No... El fruto. La valla. Es... Kaze. Kaze. Pues sabéis que solamente decimos... Kaze. Podría pensar que es... Ah... Viento. Pero viento. Es solamente utilizamos este kanji. Y decimos... Viento. Kaze. Pero si estamos con dos. Esto más esto. Esto es... No es viento. Sino resfriado. Resfriado. Así que tiene estos... Cuatro... Eficacías. Eficacías para estas enfermedades. Ya yo he hablado de... Eficacías como para nuestro cuerpo. Pero también se utilizamos para ginebra. Para hacer ginebra. La bebida alcohórica. Normalmente la... Materia primas es... Omugi. Raimugi. Omugi. Esto es... Cebada. Raimugi. Centeno. Así que... Muy... Muy... Muy sano. ¿Verdad? Y también... La que quizás no sabes mucho es patatas. Yagaimo. Decimos patatas. Yagaimo. Yagaimo. Estos son como... Como ingrediente principal. Pero también esta valla de... 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 Valla de... Enhebra. Enhebro. Se utiliza para dar... Este toque de... Fragancia al ginebra. Por eso es muy importante también para hacer ginebra. Y... Este... Esta valla de... Enhebro. También se utiliza como... Especies. Como especias. En... En... Europa. Aparte... Este árbol... Es muy fuerte. Muy fuerte contra... Lluvia y viento. Así que... También... Muchas veces... Se hace con este árbol... Con tronco. Butsuzou. Mira. Fijáis esta kanji. ¿Recordáis? Ninben. Como i. Más mu. ¿Recordáis? Este es... Hotoke. Hotoke es... Buda. Buda. Este... Zou... Esto significa... Imagen. Zou es... Imagen. Imagen de Buda. Que significa... Esto es... Estatua de Buda. Si utilizamos... Mucho... Muchas veces... Este árbol... Para hacer... Butsuzou. Butsuzou es... Estatua de la Buda. Y cuando decimos... Por ejemplo... Gran Buda... Decimos... Con este Butsu... Daibutsu. Y esto... Por ejemplo... En Japón... Hay... En Nara... Daibutsu... Dentro de un templo... Que se llama... Todaiji... Un... 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 Gran... Gran Buda... Que se llama... Daibutsu. Y también hay otro... Daibutsu... En... Kamakura. Kamakura está en aire libre. Y hoy... Ya acabamos aquí. ¿Cómo os parecido? Hoy hemos estudiado... Muchísimas palabras... Sobre las enfermedades... Y... Otras curiosidades... Si os haya gustado... Por favor... Dame like... Y... Para... Si tenéis... Algunas dudas... O... También... Sugerencias... Podéis... Escribir... Debajo de este vídeo... Estaré... Muy contenta... Deva... Doma... Arigato... Gozaimasu... Ya... Mata... Ne... Bye... Bye...